Con motivo del partido de vuelta de la final regia de la Conca Champions, el secretario de Seguridad Aldo Fashi Soazua detalló el operativo que se desplegará para salvaguardar a la ciudadanía y los aficionados. El estadio BBVA será el escenario en el que los rayados reciban a los tigres para que uno de los dos alce la copa en este campeonato internacional. Para evitar cualquier conflicto, el gobierno del estado reiteró que no se permitirán caravanas previas al encuentro, ni se tendrá festejo oficial en la macroplaza. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León argumentó que además se tienen identificados a aficionados de ambos equipos, que no podrán ingresar al encuentro que se celebrará este miércoles. Que por razones de seguridad y por antecedentes no van a poder entrar. De eso se encargará la fuerza civil junto con personal de seguridad del estadio. Son personas de ambas aficiones, que están plenamente identificados y que por razones de seguridad no se les dará derecho de admisión en base con fundamento en la ley. El funcionario informó que para evitar cualquier tipo de agresión previo durante y posterior al encuentro se tendrá un operativo con dos mil quinientos elementos. De haber concentraciones las vamos a hacer. Con todo respeto a la ley, sí, pero con respeto al orden y a los acuerdos. En el juego anterior hubo una concentración de personas y se les fue llevando hacia un punto para poderlo deshacer. Eso es lo mismo que vamos a hacer. Fashi expresó que para evitar cornatos de violencia se disolverán las caravanas que lleguen a presentarse. Agregó que los elementos tienen la orden de detener a cualquier individuo que inicie algún tipo de agresión. Se anunció además que quienes alteren el orden podrán ser sancionados con multas que oscilan entre los ocho mil y los dieciséis mil pesos. Con imágenes de una armenta para Canal 28, Diana Silva.